Hoy esterilizar, te invitamos a esterilizar Muchas vidas tú puedes salvar Hoy esterilizar, en las calles pueden terminar Hoy esterilizar, tu deber es esterilizar Hoy esterilizar, te invitamos a esterilizar Hoy esterilizar, muchas vidas tú puedes salvar Hoy esterilizar, en las calles pueden terminar Hoy esterilizar, tu deber es esterilizar